No te la juegues Personas sin escrúpulos que atentan contra tu salud Producen y venden bebidas alcohólicas sin ningún cuidado Esto es un delito Un delito que puede costarte la vista O causarte la muerte Si tienes alguna bebida de dudosa procedencia No te la tomes Entrégala a la jurisdicción sanitaria más cercana Gracias por ver el video